Hermanos venezolanos, en el momento en que escuchen este mensaje estaré camino a casa, a nuestra casa. Voy de regreso y al pensar en la rosa oportunidad que tengo de volver, pienso en los miles venezolanos con los que me vi, con los que me encontré en estos días. Pienso en ellos, en sus sueños, en sus añoranzas, en lo que dejaron atrás y confirmo que no se me ha encomendado una tarea más bonita que la de volver a mi patria para que puedan volver millones que se han ido buscando oportunidades. He viajado por el continente buscando los más altos niveles de apoyo para la restitución de la democracia en nuestro país y esa misión ha sido cumplida. Tenemos el apoyo. Nada me llena más de entusiasmo, de mayor brío, que volver a la patria para continuar esta lucha hombro a hombro, todos juntos. Estoy decidido, por supuesto y lo saben, comprometido con que devolvamos a nuestro país lo que poquitos nos han secuestrado, nos han querido robar. En pocas horas estaré de nuevo con los hombres y mujeres que más admiro, los que han resistido, los que han resistido por años esta tiranía, que ha usado todos los medios para doblegarnos y no lo ha conseguido, y se los digo, no lo conseguiré, no ha sido la vida que han utilizado para lograr vencer. No estamos más fuertes que nunca y ustedes lo saben. El usurpador, quien usurpa a Miraflores, va a pretender como nunca reprimirnos y desunirnos, pero en su desesperación habrá cometido, si se atreve el último error, nos ha hecho más fuertes, más unidos y estamos mucho más dispuestos a acabar con la opresión. A mi llegada, sea cual sea el camino que tome el dictador, vamos a continuar. Hay una ruta establecida, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, acciones convocadas, llamados a los empleados públicos, protestas el día de hoy. Además, muchos han caído en estos años y siempre alguien más ha emergido. Siempre levantamos la bandera, siempre seguimos adelante. No va a ser la excepción, lo vamos a lograr. Los pasos que damos son la continuación, son los que no pudieron dar los caídos, como Oscar Pérez, como Neomar, como Cecita, como tantos otros. Y eso, hermanos, es la esencia de la persistencia. Hemos decidido ir más allá de la persistencia, estamos insistiendo. Por eso lo vamos a lograr. Y esa fortaleza la siento ya estando muy cerquita de ustedes. Y si tienen dudas, mírenme, mírense, respondan. ¿Estamos o no listos para la democracia? ¿Estamos o no listos para ayudar por el país al cual nos debemos? ¿Estamos o no listos para hacer historia? La respuesta para mí es muy clara. Es el momento. Y ahora, más que nunca, la esperanza nació para no morir. Vamos bien, porque hermanos, vamos todos.